A partir de este viernes estará activo en Sierra Leona un toque de queda por la situación del ébola en ese país. La medida tendrá una duración de tres días y contempla el despliegue de 21.000 sanitarios que irán de casa en casa informando sobre las formas de prevenir el virus. El Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria de esa nación admitió que llevará tiempo a erradicar la epidemia pero se mostró confiado en los resultados de la decisión.